Restauranteros y administradores de gimnasio dieron un pequeño paso a la esperanza y a la inteligencia sobre posiciones de Claudia Sheinbaum y de... ¿Cómo se llama el otro? ¿Mono B? ¿Mono AC? ¿Quién? El gobernador del Estado de México. ¡No, no! El gobernador del Estado de México ha estado desaparecido. Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo ha estado... David, David, David. A ver, Filo. Alfredo del Mazo ha estado desaparecido. Todo lo que se ha arreglado en el Valle de México ha sido Claudia Sheinbaum. Y el otro nada más se dedica a... ¿Qué hizo Claudia? Eso parece, eso parece. No, no, no. A ver, platicas con la Caridad, platicas con los de los gimnasios, hablan con Claudia Sheinbaum y con su equipo. Bueno, ¿y? Dieron un pequeño paso a lo que tenemos que entender. Jonathan Hint dice, el subgobernador del Banco de México, dijo en su cuenta de Twitter que va a ser escalofriante el número de muertes en el primer trimestre. Pero también la pobreza y el daño a la economía si nos mantenemos cerrados. Lo que funcionaba en marzo, abril del año pasado, o más o menos funcionaba, o lo que se decidió en ese momento era, es una pandemia, vamos a cerrarnos un mes y vamos a aguantar. Ya no puedes seguir aplicando las mismas normas, ni seguir hablando con lo que te imaginas que puede ser. Los gimnasios demostraron, con estudios mundiales, porque en México no hay ningún estudio, que la posibilidad de infectarte en un gimnasio es del 0.06% en los gimnasios en Nueva York. No sería muy diferente en México. Hoy pueden abrir, como lo hicieron en California, en los estacionamientos y dar clases por fuera. El mítico Gold's Gym, aquel de Schwarzenegger, está abierto en su estacionamiento. Los restaurantes empiezan a abrir. Tiene que haber un cambio. Entender que... ¿Cuánto te gusta que dure la pandemia? ¿Todo 2021? Puede ser. El secretario de Hacienda dice que... Y al paso que van las vacunas. El secretario de Hacienda dice que a lo mejor, Arturo Herrera, que a lo mejor a mediados de año. Calculemos, no sirven medidas de restricción, de confinamiento, sino empezar a hacer estudios serios, estudios que funcionen, y que dejen claro qué es lo que sí se tiene que hacer. Restauranteros, insisto. Y los gimnasios dieron un pequeño gran paso. Abrieron la puerta, que eso es lo relevante, a que se tomen decisiones de mayor plazo, con flexibilidad, con argumentos. Y con lógica. Sí, insisto. Con lógica y con cuidados y todo lo que quieras. Y ver si funcionan o no funcionan. Porque ya basta de tomar medidas por lo que nos imaginamos, lo que suponemos que puede ser. Remátala, David. Hoy parece que no es relevante, pero hoy el gobierno vuelve a disminuir el porcentaje de deuda que tiene y lo cambia por otra deuda más barata. Eso parecería que no tiene relevancia. Sí, sí lo tiene. Cuando decimos que queremos que haya programas de gobierno, tenemos que tener una deuda pagadera. Vamos a una pausa. Y al regresar, mandar callar a los gobernadores, mandar callar al presidente. No, no. No. Volvemos. Volvemos con eso. No.